Hola emprendedores, emprendedoras musicales, mi nombre es Alex Inareste y en este vídeo vamos a ver por qué fracasan la mayoría de cantantes y artistas musicales obviamente esto te lo digo porque he llevado de 0 a más de medio millón a más de 7 artistas musicales incluido yo mismo con mi propio proyecto artístico como podéis ver este es mi canal de YouTube Inareste, en los últimos 365 días he hecho más de 349 millones de visitas más de 600.000 suscriptores e incluso más de 5.900 euros, esto donde mi canal de YouTube Inareste como podéis ver los shorts más virales, vídeos más populares, más de 56 millones, 37 millones, 19 millones todo con contenido musical, en mi caso obviamente tocando la batería entonces aquí te vengo a decir por qué los artistas musicales no consiguen todos estos números que por ejemplo yo y mis artistas estamos consiguiendo ¿vale? así que vámonos con el punto número 1 ¿vale? creen que se trata de magia ¿vale? veo muchísimo esto, se ha hecho la verdad que creo que bastante daño en la industria musical ¿por qué? porque se ha dado a conocer el concepto de que tú te haces famoso en la industria de la música por arte de magia, porque una canción se te viraliza ¿no? y la verdad es que eso es un poquito pues no es 100% real luego se ha visto también que muchos artistas que han funcionado mucho con una canción detrás habían discográficas, estrategias y estaban muy bien hechos ¿no? entonces la realidad es que todo al fin y al cabo la industria musical, un proyecto artístico al final es un negocio ¿vale? igual que un iPhone, igual que McDonald's, igual que cualquier otro negocio ¿vale? ¿por qué me refiero a que la industria musical o el mundo artístico es un negocio? ¿por qué? porque tú eres cantante, artista musical y que tienes un producto o un servicio es decir, haces conciertos, eso será un servicio o también pones tu canción en Spotify, YouTube, la gente la consume y tú a cambio de eso ganas un dinero ¿vale? entonces tienes un producto o un servicio y luego igual que McDonald's igual que Apple pues tienes un consumidor ¿vale? un cliente que va a tu concierto y paga una entrada o va a Spotify o a YouTube, escucha tu canción y tú ganas dinero como por ejemplo te acabo de enseñar yo pues lo que gano por ejemplo en YouTube ¿vale? con la música que hago a través de mi contenido ¿no? entonces es un negocio ¿vale? entonces el primer punto es quitar ese concepto de que esto es magia de que por arte de magia te va a crecer famoso no ¿vale? como habéis visto aquí en mi canal de YouTube yo no he hecho 349 millones de visitas ni más de 600.000 suscriptores en los últimos 365 días por arte de magia no ¿vale? como podéis ver en mi canal de YouTube ¿vale? he publicado más de 341 vídeos ¿vale? no se consiguen números por magia sino por un conocimiento que estamos aplicando ¿vale? una información, un conocimiento que se aplica y se consiguen unos resultados ¿vale? entonces el primer error que veo es este ¿vale? la gente cree que esto es magia, que esto es simplemente pues eso magia, no, 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 esto es un conocimiento igual que McDonald's aplica una estrategia, pone unos anuncios cualquier Coca-Cola, te pone un anuncio en televisión, te pone unos anuncios para que tú compres el producto, esto es lo mismo hay una estrategia para conseguir que tu posible fan, tu posible cliente te encuentre y vaya a tu concierto o escuche tu música ¿vale? entonces, punto número 2 no quieren aceptar que es un negocio también es esto ¿no? por mucho que se dice oye, esto si tú quieres dedicarte a la música no puedes verlo solo como un hobby tienes que tomártelo en serio como si fuera un negocio ¿qué pasa? que mucha gente sigue sigue sin aceptar que es un negocio ¿qué pasa? que si tú tratas la música como un hobby te va a funcionar como un hobby si la tratas como un negocio te va a funcionar como un negocio ¿vale? entonces claro, si yo no voy a hacer música y ya está pues claro, luego a mejor no puedes hacer conciertos porque no tienes fans, porque no hay una estrategia no estás llegando a un público con lo cual no tienes fans y luego ¿qué pasa? que nadie viene a tu concierto ¿vale? entonces si tú no te tomas una cosa en serio pues obviamente luego no vas a tener resultados serios ¿vale? entonces veo mucha gente que a pesar de yo estoy obviamente dando una argumentación sólida ¿no? oye, tienes un producto o un servicio haces unos conciertos, tienes unas canciones la gente consume tu contenido en redes sociales tú ganas dinero a través de ello hay un cliente, es decir, un fan que tiene que ir a tu concierto y tiene que pagar una entrada o sea, obviamente es un negocio ¿no? hay un producto, hay un servicio, hay una persona que te conoce y te compra el servicio ¿no? es lógica ¿no? aún así hay gente que no lo acepta lo sigue viendo como un hobby y luego obviamente pues se queja de que no puede dedicarse a ello porque pues no, la gente no consume su contenido no gana dinero ¿vale? entonces si tú lo ves como un hobby pues vas a tener resultados de hobby si tú lo quieres ver como has visto conmigo tener esos resultados tienes que verlo en serio y tienes que pensarlo y tienes que adquirir un conocimiento de mercadotecnia de marketing de técnicas para hacer que el público te conozca y el público vea tu contenido todos los conciertos y todos ¿vale? entonces punto número 3 ¿no? veo este tipo de artistas también que sacan música no funciona y muchos le dan la culpa al público no es que el público no me entiende la gente no entiende mi arte la gente no entiende mi música o los otros se decantan en bueno es que soy un mal artista la música no es buena yo no soy bueno ¿vale? muchas veces no es que la gente no te entienda ¿vale? muchas veces el problema está en no es que tu música sea mala ¿no? sino que no estás sabiendo hacer que tu música la puedan encontrar las personas ¿vale? por ejemplo tú puedes tener un restaurante y hacer comida muy buena pero a lo mejor tu restaurante está en la montaña por allí pasan 4 personas y por lo tanto nadie va a tu restaurante pero no es que el restaurante sea malo es que lo que es malo es la estrategia de atraer el público a tu restaurante ¿me explico? entonces veo a muchos artistas que hacen música muy buena o sea son grandes artistas muy buena la música ¿vale? pero lo que les falta ¿qué es? el conocimiento para que el público te pueda encontrar entonces no importa lo bueno que sea tu música ¿vale? cual que sea el restaurante no importa lo bueno que sea tu restaurante si tu restaurante está en una montaña y ahí no pasa ni Dios ¿vale? pues nadie va a ir es lógico ¿vale? entonces no creas no pienses que lo que está mal es tu música lo que está mal a lo mejor es tu falta de conocimiento para que tu música llegue a un público ¿vale? pero eso lo solucionamos rápido ¿vale? de hecho tienes debajo en la descripción primer comentario mi servicio de asesoramiento te explico paso a paso como crear todo el contenido y como hacer que tener un público como has visto vale 350 millones yo he hecho en mi YouTube ¿vale? tocando la batería simplemente con lo cual te puedo enseñar a hacerlo ya seas cantante como yo seas músico toques como yo la batería toques la guitarra toques o seas DJ al final es lo mismo crear contenido artístico ¿vale? entonces ya sabes debajo en la descripción te voy a estar ayudando dentro de mi servicio ¿vale? entonces quiero que saques esa manera de no es que no soy buena artista oye posiblemente de hecho si has llegado hasta aquí viendo este vídeo posiblemente sí que seas buena artista porque lo tomas en serio con lo cual seguramente seas buena artista pero el que tú seas buena artista no implica que seas bueno ni tengas el conocimiento en cómo crecer en redes sociales para dejarte a conocer son cosas diferentes tú puedes ser muy bueno con la música pero luego no sabes no tienes el conocimiento para dar a conocer tu música entonces simplemente es equilibrar eso ¿vale? de nada sirve tu música si no sabes cómo llegar a un público para que la gente escuche tu música ¿vale? entonces simplemente tienes que equilibrar eso tienes que ser tan buen artista como bueno en llegar a un público pam y cuando consigas esas dos cosas vas a tener tu proyecto ¿correcto? y vamos con vámonos con el último punto que es el no quieren aceptar el proceso es un proceso ¿vale? como te digo tú puedes ser muy bueno como artista ¿vale? muy bueno con tu música pero si no sabes cómo llegar a un público pues ¿de qué sirve tu arte? si no lo va a ver nadie ¿no? si te quieres dedicar a ello y no lo ve nadie no te vas a poder dedicar a ello ¿no? entonces no te sirve a ti porque no vas a conseguir tu objetivo que es dedicarte a la música ¿no? entonces ¿qué quiere decir? que no aceptan el proceso que es un proceso ¿vale? si yo tengo unas canciones y no tengo una base de fans lo primero que tengo que hacer es crear una base de fans y mis canciones simplemente el audio lo más seguro es que no te sirva para crear una base de fans ¿por qué? porque el mundo en el que vivimos es un mundo audiovisual ¿vale? y donde todo el mundo está en redes sociales y las redes sociales son audiovisuales necesitamos audio necesitamos vídeo necesitamos una estrategia para poder viralizar en redes sociales ¿vale? entonces hay que aceptar que aunque tú tengas música muy buena ¿vale? necesitamos crear contenido en redes sociales para viralizar y que el público nos pueda encontrar ¿podemos utilizar nuestra música para hacer eso? sí pero utilizarla de forma estratégica para poder viralizar con contenido audiovisual en redes sociales ¿vale? entonces hay que aceptar ese proceso es un proceso en el cual tienes que crear un contenido en redes sociales ¿vale? y crear una base de fans y tener una atención para luego mostrar tu música es un proceso ¿vale? entonces si os queréis saltar el proceso nunca vais a conseguir los resultados ¿vale? entonces acepta ese proceso ¿vale? aprende como sabes en mi servicio de asesoramiento te voy a dar esa ayuda para que aprendas a crear todo el contenido ¿vale? y te enseñe pues como he hecho todo esto ¿vale? todo esto simplemente es conocimiento punto ¿vale? no es que seas mal artista no es que no simplemente a mejor te hace falta el conocimiento para tener estos resultados y yo te los voy a dar en mi servicio de asesoramiento ¿vale? entonces ya sabes debajo de la descripción tienes toda la información para trabajar conmigo y te explique paso a paso pues como crear ese contenido como he hecho yo como hacen mis artistas para tener tantísimos millones y tú lo puedas adaptar a tu proyecto ya seas cantante ya seas músico ya seas DJ ¿vale? ya sea que hagas rock ya seas que hagas yo por ejemplo con la batería tengo vídeos de reggaetón bueno uno de los más vistos más de 50 millones que es Mercho que es una canción de reggaetón pero también tengo canciones de rock tengo una de una versión de ACDC que tiene creo que más de 10 millones de visitas ¿vale? entonces no importa si haces rock si haces pop si haces reggaetón si haces música indie vamos a encontrar un formato para que se adapte a tu proyecto ¿vale? así ya sabes debajo de la descripción toda la información y empezamos a trabajar emprendedores emprendedores musicales fuerte abrazo ¡Gracias!